Negociar es clave para no solo como líderes, sino para nuestra familia, para todo lo que hagamos. Saber negociar es clave. Y acá te traigo este libro, Romper la Varela del No. Chris Boss, esta persona empezó el FBI acá justo en Pittsburgh, Pensilvania. Empezó a trabajar para el FBI acá en Pittsburgh y ahora se ha convertido y es uno de los mejores negociadores a nivel mundial. Te recomiendo que lo veas. Vamos a charlar sobre este libro, te voy a dar las ideas más importantes que debes seguir de este libro. Este sistema de negociador es utilizando la empatía. Realmente nos da una forma de obtener lo que el otro está pensando. Como negociador, la parte de rehenes cuenta esta historia que te muestro acá, la cuenta acá en el libro, de cómo el robo a un banco en 1993. Bueno, espectacular. Te digo, no quiero ir en detalles, él está acá, pero utilizando empatía, entendiendo a la otra persona, sabiendo escuchar a la otra persona para que él nos escuche a nosotros. Él trabaja con eso, hace mucho espejo. El espejo es el mirror que le dicen acá, donde repite un par de palabras para que la persona se siga extendiendo, siga dando su punto de vista. No te olvides, esto es un sistema brillante. Y vamos a verlo en detalle. La primera parte que te quiero dar es esto. Los negociadores, también comienzan con esa mentalidad de descubrir, descubrir, entender al otro. Es como yo siempre digo, tenemos que entender para ser entendidos. En mi libro, Nunca temas negociar. Ahí lo explico, porque si nosotros no transformamos ese momento para estar con él, para que la persona se sienta a gusto, no nos va a decir nada. Y lo mejor que podemos hacer, la mejor forma de trabajar, realmente es conseguir justamente el tiempo, es el mejor amigo de un negociador. Y ahí es donde él explica durante su libro, donde no, vamos rápido, pero no deprisa. No nos aceleremos, escuchemos más, descubramos bien lo que quiere. Y él habla de una despacio, con calma, suavidad. Habla de la voz FM, FM voz, la FM nocturna, donde la persona habla claramente. Entonces, te recomiendo que en todas tus negociaciones, preste atención a eso. A no dar soluciones rápidas, a no querer llegar a esa solución, llegar a esa parte. Sino que tenemos que ofrecer soluciones y tenemos que descubrir bien lo que quiere. Nunca sabemos a dónde vamos a terminar, pero es el proceso lo más importante. No es solo el resultado. La gente que se focaliza en resultados es gente que le da mucha ansiedad, porque si el resultado no está siendo favorable, los sentimientos, los feelings, ¿no es cierto?, pueden enturbear la relación. Tenemos que trabajar en el proceso nuestro, tenemos que descubrir. Fíjate cómo él nos habla, que en lugar de pensar en lo que yo voy a decir, tengo que pensar en la contraparte. Tengo que trabajar, tengo que hacer ese enfoque en la contraparte. Tengo que abarcar todo lo que el otro quiere decir, tengo que investigar en el otro. Él siempre, él hasta habla de prepararse poco, porque durante la negociación tenemos esa interacción, tenemos que trabajar en esa interacción de estar bien presente con ellos. Mirá, nosotros hace años, yo hace mucho, mucho que vengo utilizando muchos de los conceptos de este libro y realmente es brillante. Es más, el libro mío, el año pasado, yo creo que una de las ventajas por la cual fue Amazon Best Seller, fue justamente por eso, fue justamente por el acercamiento a pensar en que la contraparte es la persona más importante en la negociación. Esto también viene de Stuart Diamond, profesor de Wharton. Es hace años que viene desarrollando este tema, pero en este libro ahí se explica bien cómo él pone a los rehenes, los hace sentir bien. ¿Para qué? Para obtener información, para captar lo que ellos quieren. Fíjate en esto, establecer una relación es como subir una escalera. Cada peldaño lo acerca a generar confianza, a influir en el comportamiento. Estamos tratando de eso. Él se mantiene un poco alejado a buscar el sí, el sí, el sí. Él cree que, ¿no es cierto?, lo que tenemos que buscar es justamente cuando la persona dice eso es correcto. Y para eso habla, ¿no es cierto?, de utilizar pausas efectivas, dejar hablar y dejar que el otro, ¿no es cierto?, llene los silencios. Los silencios son algo muy importante en toda negociación. Y muchas veces cometemos el error de hacer una pregunta, hay silencio, y en vez de dejar que aparezca el descubrimiento de lo que la otra persona está pensando, interrumpimos, interrumpimos y hacemos otra pregunta que es mucho más específica y eso nos limita conocer. O sea, tenemos que utilizar motivadores mínimos donde hacemos que la persona siga hablando, demuestre, ¿no es cierto?, demuestra siempre que estás interesado, que tenés frases cortas como, sí, ajá, mira vos, ok, ¿qué más?, ¿qué más?, decime vos. Esos motivadores mínimos ayudan a que la persona se dé cuenta que estamos prestando atención y, ¿qué estamos haciendo?, estamos descubriendo. No te olvides de eso, ¿no es cierto?, es como un profesor de la Universidad de Harvard, Max Batherman, él dice, todo negociador tiene que ser una persona que explora continuamente, ¿no?, explorar, ¿qué pasa? Después habla de los reflejos, repetir lo que acaba de decir la otra persona, ¿no?, reflejo, reflejo, repito, la última palabra como el espejo, como el mirror, repito una palabra, ajá, la persona dice, sí, nosotros vamos a ir a, vamos a ir vendiendo todos estos productos, todos los productos, sí, sí, la línea de productos, entonces busco, busco que la persona vea que al repetir algo simple, dos o tres palabras, sabe que yo lo estoy escuchando y eso es lo más importante para la otra persona. El etiquetado es proporcionar una palabra que describa el sentimiento detrás de la declaración de la persona, cuando me dice algo, lo etiqueto, digo, ah, mira esto, ah, mira, para ayudar a la persona que entiende que yo estoy siguiendo, porque no te olvides, eso influye al comportamiento. El comportamiento mío se da mucho mejor cuando me doy cuenta que alguien me sigue. Este, el otro tema es parafrasear, repita su propia palabra lo que dijo la otra persona, entonces empezamos a parafrasear, empezamos a repetir y eso ayuda a la persona a sentirse más cómoda, es como el reflejo y todo este tipo de cosas son justamente peldaños que nos hace que la persona hable. Resumir, resumimos el último, los puntos de que la contraparte para identificar emociones, identificar a dónde está, cómo lo está expresando. Esto es clave en toda negociación, no te olvides de seguir estos pasos, son simples, pero maravillosos maravillosos porque hace hablar, hace que la contraparte hable y lo que nosotros queremos es que hable con confianza, se sienta cómoda hablando y avancemos, avancemos en este tema. Pues fíjate acá, cuando la persona nos dice no o no, eso es lo correcto. Él habla en su libro, habla de Chris, habla que es muy importante no estar siempre buscando el sí, el sí, el sí. Y dice, hay un poder enorme en el no. El no para la gente dice, bueno, todavía no estoy listo para aceptar esto, pero tenemos que trabajar en eso y el no le da el control, le da la confianza. Lo que buscamos es, eso es lo correcto, eso es lo que quiero y a eso se llega, se llega, tenemos que avanzar, tenemos que hacer que la persona se sienta cómoda, pone muchísimo, muchísimo énfasis en el no. Porque se da que muchas veces estamos buscando el sí. Viste, hay esas técnicas de vendedores que te hacen decir que sí varias veces pensando que vas a decir que sí al momento en que ellos te hagan la propuesta. Pero eso es contraproducente porque la persona que dice mucho que sí no tiene control sobre lo que está diciendo, lo que está haciendo. Entonces, vos no necesitas un trato de ese tipo donde la persona después rompe el trato. Tenemos que dejar que la persona se sienta cómoda diciendo no, porque está en control. Si quieres más videos sobre esto, más explicación, sí te recomiendo que entres a nuestro canal de YouTube y te hagas, hay más de 800 videos para aprender, todo este tipo. Es únicamente sobre negociación. Negociación, persuasión e influencia. Te recomiendo que te suscribas, está acá abajo. Vas a ver, hay varios videos más sobre este libro. Pero bueno, sigamos. Esta regla, y la utiliza muchísimo. Muchas veces le damos importancia a lo verbal. Todo es lo verbal. Pero vos fíjate esta regla 7, 38, 55. Lo verbal, las palabras, es el 7%. La voz, el tono, la entonación, el 38%. El lenguaje corporal, los gestos, la postura, la mirada, el 55%. Ahora nos damos cuenta que por ahí nos focalizamos mucho en lo que vamos a decir. Pero nos damos cuenta que nuestra entonación, que nuestro cuerpo, en la forma en que lo decimos, en la forma en que actuamos, eso va a ir trabajando mucho más. Entonces, como negociadores eficaces, necesitamos prestar más atención a esto. Esto nos va a llevar al éxito. Tenemos que descubrir, tenemos que darnos cuenta. Y desgraciadamente, mucha gente no se da cuenta todavía que el tono de voz. Por ahí no es lo que digo, sino cómo lo digo. Cómo lo digo, tengo que tratar de conectar empáticamente. En mi libro, nunca temas negociar. Ahí desarrollo muchísimo la parte de empatía que Chris empezó a elaborar. Desarrollo más porque descubrir cómo el otro se siente y cómo yo puedo comprender, me va a ayudar a entender cuáles van a ser los movimientos de él. Y eso es lo que yo quiero descubrir. ¿Cuáles son los movimientos? Porque toda negociación es un camino de dos vías. Entonces, la forma en que yo puedo descubrir cuáles pueden ser esos movimientos, me va a ayudar a mí a avanzar y a obtener un acuerdo donde el otro diga, eso es lo que yo quiero, eso es lo correcto o no. Y ahí tenemos que trabajar. Tenemos que buscar eso. Entonces, no nos olvidemos, este 55% es clave. Los gestos, posturas, las miradas, tenemos que prestar. Y por lo general, todo el mundo se focaliza ahí, ¿no? Todos los martes, quiero invitarte, todos los martes, te invito acá en el Instituto de Negociación, tenés gratis una hora y media de masterclass que damos. Nos reunimos gente de todo el mundo a tratar y discutir los libros más importantes, los bestsellers, libros como este, negociación, todos los libros, present, el arte de la Universidad de Harvard, obviamente vimos, pronto, prontito, prontito estamos viendo este libro, Real Negocicio, son todos libros nuevos. Te invito a que te suscribas porque te va a ayudar. Y están muchos de estos, la mayoría de los masterclass están acá en YouTube. Sigamos con esta regla. Te quiero dar quién le hizo. Albert, profesor de California, un psicólogo, y él se hizo muy, muy conocido por esta regla. Es realmente fantástica. Prestá atención con quién trabajás, con cómo lo haces, y te vas a dar cuenta de que realmente ellos son los que más nos hacen decidir. Que esos movimientos, esa postura, ese tono de voz, esos son los indicios que me hacen ir o no al acuerdo, ¿no? No nos olvidemos, como en este libro de Daniel Kahneman, acá en este libro hemos aprendido muchísimo que la gente no decide por una cuestión racional. La gente decide más por la parte emocional y después justifica con la parte irracional. Y Chris Bosch lo explica, lo pone al principio de su libro. Lo va desarrollando lo que Think Fast and Slow nos ha ayudado muchísimo a dar cuenta. Nunca te olvides que la contraparte va a actuar y va a decidir muchísimo por sus emociones. Las emociones son las que más van a influenciar en lo que nos está pasando. Por eso, este libro está escrito por un negociador y nos enseña realmente esas excelentes tácticas. Te lo recomiendo, sí o sí, tenés que leerlo. También te recomiendo mi libro, Nunca temas negociar, porque saco y muestro las partes más importantes que este libro tiene. Algunas reseñas. Este libro, fíjate, Pink es un autor espectacular. Lo que nos dice en este libro, destaca la importancia de la inteligencia emocional sin sacrificar la necesidad de conseguir acuerdos. Brillante. Puedes leer el resto. José Navarro es del FBI también. Dice, sus técnicas funcionan tanto como para los negocios como para la vida cotidiana. Fíjate acá un CEO que dice, Esta es una lectura obligada para mis empleados. Por eso, te recomiendo que lo leas, este libro. Has visto los puntos más importantes, los tres puntos más importantes del libro para ayudarte a tomar decisión. Te invito a que vengas a los masterclass que estamos y que te suscribas a nuestro canal. Y, como siempre te digo, busca mi libro. Ha sido New York Times Best Seller. Te invito a que veamos ya. Hay otro video donde explico cuáles técnicas, otras técnicas que te van a ayudar a ver con este sobre romper la barrera del wrong. La gente cree que lo único que tenemos que buscar es el sí. Este libro te demuestra y te lo recomiendo. Es un librazo. Excelente libro. Y, como siempre, estamos acá del Instituto de Negociación para ayudarte a que sigas aprendiendo, sigas viendo cuáles son las mejores tácticas hoy en día internacionales de todo esto, negociar, influenciar y persuadir. Vamos ya mismo a ver este otro video sobre Chris Boss.